Estamos en esta querida Córdoba capital, en el centenario de la reforma del 18, en este marco que da la Conferencia Regional de Educación Superior, donde se debate si se concibe como un derecho humano, como un bien social, o por allí como desde algunos sectores un tanto más comprometidos con la parte empresaria, con la parte dominante, si cabe el término, quieren hacerlo ver como un bien social. Bueno, este es el eje central del debate, por supuesto, todos los panelistas, los expositores, inclusive algunos miembros vinculados a determinadas esferas gubernamentales coinciden en que, por ahora y ojalá siempre, es un derecho humano. En este marco, Marcelo, ¿qué se está viviendo por allá? ¿Cuál es la actividad que se está realizando en este momento? Bueno, en estos momentos el rector de nuestra universidad, el profesor Roberto Rovere, modera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba un panel titulado Transformarnos para Transformar, dos puntos, los desafíos de la educación superior. Hay panelistas en ese encuentro que, insistimos, repetimos, modera el rector, que son de Cuba, de Brasil y también de República Dominicana, que cada uno expone sus experiencias respecto de cómo se ha ido dando desde las esferas estatales y también, en algunos casos, desde la órbita educativa, una política de educación universitaria que tienda a igualar las oportunidades para que todos los habitantes puedan acceder a la misma. Y teniendo en cuenta que el viernes es el aniversario del centenario de la reforma universitaria, hay una tendencia a tomar esos valores como base para esta nueva lucha, la lucha actual y sentar las bases para los próximos 10 años en la educación superior. Ayer veíamos también el abucheo al discurso del Ministro de Educación de la Nación. Sí, Vanessa, exactamente, tal cual vos lo sintetizás. La idea es que, por lo menos, en la próxima década se mantenga firme esta idea ya reafirmada en las dos CRES anteriores. Estamos hablando de La Habana y Cartagena de India, respectivamente, respecto de este derecho humano que decimos, y la idea es proyectarlo en el tiempo. Claro, en este escenario, lo que ayer mencionaba el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, en el acto inaugural, porque la gente entiende que hay un contraste notorio entre lo que se dice y lo que se hace desde el gobierno de Mauricio Macri, es que durante siete minutos abuchearon completamente y silbaron al titular de la cartera educativa. Fue, lamentablemente, la nota de color, ¿no?, porque lo que uno más quisiera o más desea en el plano educativo es que estas cuestiones no se lleguen a debatir en estos términos, precisamente porque las políticas educativas pueden llegar a no acompañar las necesidades populares. Bueno, hoy formará parte de una bandera a más de lucha que tenemos que levantar los trabajadores, los estudiantes, en definitiva, todos los sectores populares.